Bueno, muy buenos días, acá estamos con Marcos Carnevale, el director y uno de los guionistas también de Corazón Loco, que va a llegar a la plataforma de Netflix el 9 de septiembre. Muy buenos días Marcos, ¿cómo te va? Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto hablar con vos en estos tiempos, ¿cómo vivís la llegada directamente ahora al cine? Bueno, postergado que justo donde iban a estrenar agarró la pandemia, ¿cómo estás viviendo este gran momento? Que bueno, se puede haber, pues se pierde por no estar en una pantalla, pero se gana a lo mejor un montón de pantallas mundiales para estrenar la película, ¿cómo estás viviendo este momento? Mira, lo estoy viviendo como casi todo el mundo, atravesando una transición donde las cosas van mutando hacia otras maneras, hacia otros modos, y esta es una de ellas. Imagínate que nosotros estábamos por estrenar esta película una semana antes de que se hiciera el cierre, por la pandemia, y no la pudimos estrenar, hasta habíamos hecho algo de prensa, en fin. Y bueno, pero tenemos la suerte de ser muy afortunados de poder estrenar una plataforma como Netflix, que se ve en todo el mundo. Para mí como director, siempre la pantalla grande obviamente tiene su magia, pero creo que también se vienen tiempos en que nos estamos mutando hacia otra zona, donde la pantalla, son muchas pantallas y tienen muchas formas, ¿no? Y esta es una de ellas. Y la ventaja es que la pueda ver muchísima gente en una plataforma como Netflix para un director y un guionista, es maravilloso. Espectacular. ¿Y cómo fue el proceso de escritura a cuatro manos con Adrián Suárez? ¿Es difícil? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esa conjunción para trabajarlo? Mira, no sabría decírtelo exactamente porque hace 20 años que trabajamos juntos con Adrián, hemos desarrollado, qué sé yo, cuarenta y tantos de proyectos, tanto de televisión como de cine, teatro. Tenemos una comunicación, somos muy amigos y tenemos una comunicación bastante particular en la que es muy lúdico todo, donde soñamos, y a veces ocurre en cualquier lado, en un restaurante, en el medio de un martín fierro, y si hacemos una D y empezamos a soñar ahí, y a veces eso es una semillita que queda ahí nomás y la vamos retomando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Corazón Loco fue una idea que tuvimos hace más o menos 10 años. Y que con el tiempo de tanto en tanto la recordábamos y la íbamos engordando, la íbamos alimentando, hasta que llegó el momento de decir, hagámosla, hagámosla, y ahí nos sentábamos. Lo que hacemos básicamente es trabajar juntos las ideas, las estructuras, el tono, y después yo hago la formalidad de la escritura, y vamos intercambiando papelitos, donde nos escuchamos mutuamente hasta que sale el Frankenstein. Esta película que la empezaron a claquear hace 10 años, ¿cómo surgió la idea de tratar, no sobre, no es cierto, hoy a lo mejor estaría más de moda, no es cierto, no sé, por el amor o la poligamia, como vos lo quieras llamar, ¿cómo surgió esta idea? Sí, nosotros siempre queremos ir por, como un otro guardemono, con el pensamiento paralelo, ¿viste? Sí. Queremos siempre no agarrar el camino, no queríamos hacer ni una película machista, porque no es una película machista, no es un pícaro que tiene una mujer oficial y al mismo tiempo tiene un amante, tampoco es un polígamo que tiene pactado con sus parejas una relación abierta, no es eso. Es un ser patológico, él es un ser que, es un psicópata que no sabe que es psicópata, que ama, tiene una anomalía, como él dice en el inicio, que ama de una manera muy, muy particular, él un solo amor no le alcanza, no necesita dos, y no necesita tres ni cuatro, necesita dos, y necesita el amor de esas dos mujeres que él conoció, es decir, no es un deportista sexual que sale por la vida y van reciendo de la suya. No, él ama a esas dos mujeres, pero entiende, entiende que está inmerso en una cultura que no admite la poligamia. Entonces tiene que mentir, sabe que tiene que mentir y miente hasta que todo desarmare. ¿Cómo crees que los argentinos van a recibir el tema de esta película de la poligamia? ¿Qué va a despertar? ¿Qué pensás que va a despertar en los argentinos? Sí, sé que se va a estrenar en todo el mundo, pero acá en Argentina, específicamente. Mirá, yo creo que abre tema, yo he visto privadas de la película, con gente que no había participado del rodaje, como espectadores prevenidos, y va abriendo temas. Primero lo meten como en una zona de suspenso, donde ven que todo lo que él hace está mal, pero al mismo tiempo hacen empatía, lo quieren, no quieren que le pasen las cosas que le pasan. Sufren por el personaje. Y cuando llega la hora de juzgarlo, como espectador, saben que está mal, pero comprenden que puede existir otra manera de amarte. Y que si estas mujeres, por ejemplo, entendieran que él ama así, y eso encajaría con su modo de vida, quizás podrían armar una pareja de tres. Que de hecho, hay parejas así armadas, de manera muy pactada, donde nadie lastima a nadie, nadie miente a nadie, y está todo bien. Pero no es el poliamor, ¿viste? Que para mí hay un error conceptual, porque no es poliamor, es polisexo en todo caso. Porque no es que vas a enamorarte, no, vas a tener sexo afuera, es distinto. Esto sí puede ser un poliamor. Sí, es verdad lo que vos decís, no quiero exponer la película. ¿Cómo fue el proceso de casting? ¿O es porque ya las chicas las conocían y venían trabajando hace muchos años, tiempo con ustedes, también el caso de Gabriel Toscano, de Soledad Villamil, las dos protagonistas, junto con Adrián? Bueno, no fue difícil, justamente por todo esto que estás diciendo. Soledad, bueno, trabajó en Polka, Gaby también, yo la he dirigido a las dos. Nos parecía que teníamos que ir con dos actrices que pudieran armar a estas mujeres desde adentro, ¿viste? Porque son personajes bien complejos, los de esas mujeres. Porque de alguna manera, no es que es Adrián acompañado de las mujeres, no, ellas son tan protagonistas como él en la película. Sí, es verdad. Y se tienen que poder hacer cargo de la película. Es decir, un actor cuando protagoniza, tiene que tener la capacidad de atracción, de sostener la película. Bueno, estas son dos actrices tremendas, tremendas, que pudieron trabajar en el interno de maneras bien distintas, porque son muy distintas ellas, como actrices y como personas, y como personajes también, ¿no? Se las viste. Sí, espectacular. La verdad que están la rompen en la actuación, al público le va a encantar. ¿Cuánto tiempo les demandó el rodaje, Marcos? Estuvimos siete semanas, más o menos. Fue un rodaje... Firmamos acá en Buenos Aires, firmamos en Mar del Plata, firmamos en Atalaya. Después tuvo bastante postproducción, bastante intervenida la película. Fue una película de mucha preproducción también, porque era muy compleja. Es una película que tiene muchísimas escenas, muchos planos. Le había que hacer un trabajo de ingeniería muy, muy grande para engarzarla bien y meterla en tiempo y forma. Hay un gran trabajo de fotografía, de montaje, como vos decís. ¿Cómo fue filmar esos planos maravillosos aéreos de Mar del Plata? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Lo hicieron con Drone? Contanos un poquito el proceso. Bueno, hicimos primero un scouting. Yo tenía algunas ideas preconcebidas. Yo estaba obsesionado con el plan inicial que arrancan adentro del mar y quería ver esa Mar del Plata. Disculpa que te interrumpa, si no conocen, ¿qué es el scouting para los oyentes? Ah, ok. El scouting es cuando uno va a buscar las locaciones, los decorados exteriores, a determinados lugares para poder firmar. En este caso, Mar del Plata es un decorado. Entonces fuimos a Mar del Plata y como nuestro mar no es del Caribe, es un mar bastante violento por momentos. Sí, así es. Sí, claro. Los vientos son muy fuertes y mi loca idea de meter un dron a 200 metros en el medio del mar era peligroso, porque podríamos perder el dron directamente. Sí, sí. Pero no, tuvimos suerte. Ese día amaneció diáfaro, no había viento, me acompañaron las musas y pudimos hacer ese plano que yo estoy enamoradísimo. Porque quería abrir la película mostrando a Mar del Plata como a mí me gusta Mar del Plata. No hay muchas películas que aborden la filmación de los planos aéreos que van a poder ver la gente en el inicio de la película de Corazón Loco, así que bueno, los que amamos a Mar del Plata te lo agradecemos, que son bellísimos esos primeros planos que aparecen de la película, esos planos, mejor dicho, los primeros planos. Qué bueno que los aprecias. Está bueno. Sí, hermosísimo. Sabemos que bueno, ahora no se está pudiendo filmar. ¿Crees que va a haber una, dado que hoy todas las plataformas, llámese Netflix, Amazon Prime, ¿no es cierto? Ya no están teniendo contenidos que una vez que esté la vacuna va a favorecer y que va a haber un, porque bueno, las arcas han sumado ahora que hace la gente mira películas, mira las plataformas, va a haber un robustecimiento en la industria audiovisual y que bueno, va a traer un rebote importante para Argentina, pensás vos, y para el mundo, de Puente de Trabajo. De hecho, ya está ocurriendo. Todas estas plataformas han engrosado su número de usuarios y también su número de producciones. Se está generando mucho, mucho contenido. Y eso es genial para todos nosotros que participamos en la industria audiovisual. Sí, sí, yo creo que es un camino que se está abriendo y cada día te vas enterando de que se abre más y más y más. Son muchas las plataformas que están dando vueltas y bueno, en eso y en ese sentido sento base, ¿no? Y fundacional. Así es. Marco, vos como gerente de contenido de Polkas, me imagino que deben haber quedado algunos proyectos en carpeta, post pandemia o con nuevos, ahora los nuevos protocolos. ¿En qué ando? Si nos querés adelantar o vos, en forma personal, nuevos proyectos. Mirá, te puedo hablar de lo mío en forma personal porque como sabrás la situación de Polka hoy está en un stand-by donde está definiendo un poco su destino. Así que sí, ahí siempre hubo proyectos. Yo tengo proyectos en particular con Adrián, siempre como mi gran socio en ese sentido. hemos desarrollado unas dos, tres series que tenemos ahí en carpeta que vamos a llevar adelante. No te puedo adelantar mucho porque todavía no tiene su forma, pero estamos trabajando en eso. Después me quedó pendiente una película que iba a hacer en abril y que la voy a hacer en el primer semestre del año que viene con Guillermo Franchella que se llama Granizo. Después, bueno, hice una película en Puerto Rico que se estrena en octubre. ¿Qué más? Y estoy, nada, siempre estoy inquieto haciendo cosas. ¿Tenevisión? ¿Tú pudiste hacer algo en TV pública, contar, encarar en cuentos? ¿Hay algo que sé que tuvieron algunas reuniones? ¿Hay algo que se pueda vislumbrar también más allá de... No sé, no sé, yo no participé de eso, Javi. Yo no estoy ahí metido en esa cuestión. No, no sé. Marcos, te agradezco, la verdad, estos minutos, sé que están con un montón de cosas y, bueno, ha sido recontraútil y, bueno, les deseamos una muy buena comedia, apreciamos, apoyamos en nuestro cine argentino y, bueno, siempre nos devuelven una carátula de lo que somos nosotros, el espejo en nuestro cine argentino de las películas tuyas con Adrián, así que, bueno, bienvenida a la comedia y más en estos tiempos y, bueno, que van a alegrar seguramente la vida de muchos argentinos y de la gente también mundial y así que, bienvenida a la comedia, así que te felicitamos, Marcos. Gracias, Javi. Gracias, un placer, como siempre, gracias por apoyar nuestro cine. No, un abrazo inmenso y gracias a vos, Marquitos.